Bienvenidos a Quinta La Extensada. Yo soy Rubén Tapia, cocinero chileno y maulino. Bueno, y para celebrar el Día de la Cocina de Chilena, desde el Maule prepararemos una rica cazuela de chancho con chuchoca de cauquenes, apio, zanahoria, morrón o pimiento, cebolla, puerro y estos hermosos ajos silvestre. Para nuestra cazuela usaremos un corte con hueso siempre. Necesitamos tres papas medianas, peladas, sin ojitos ni nada. Tres trozos de zapallo con su piel y cortar apio, zanahoria, la cebolla, el morrón, ajos y el puerrito. Vamos a añadir aceite vegetal luego para despertar los condimentos, despertar los alitos. El ajo. Vamos a durar nuestras presas y tomen un ligero sellado. Una vez que están doradas comienzan a agregar nuestras verduras, partiendo por la cebolla, la zanahoria, el apio, el morrón y el puerrito. Vamos a agregar las verduras, las papas del zapallo. En el caso de la papa es entera. Y finalmente ponemos la sal y el agua. Nuestra cazuela ya tiene todos sus elementos y hay que dejarla una media hora de hervir para que esté cocido toda la papa, el zapallo, la carne también tiene que estar cocida. Y vamos a ligar finalmente con la chuchoca que les mostramos. Bueno, y ahora cuando ya está todo casi, casi cocinado, vamos a remojar la chuchoca para poder incorporársela a la preparación. Están todos los elementos de nuestra cazuela de chancho con chuchoca y nos falta solamente un ingrediente que se lo vamos a agregar inmediatamente que son las arvejitas. Las vamos a incorporar. Bueno, aquí finalmente está nuestra cazuela de chancho con chuchoca.